Si me muero mañana no me llevo nada más que mi palabra Vas a coger el golpe a la vida si no te le cuadras Quiero soltar la calle pero es que me amarras Hay que tener cuidado con las putas Pero es que a mí me gustan bien diablas En el club, en la club, las baby son del todo La muñeca, un IP en el cuello y el placón A mí me, pa' cabrón, gracias a Dios Porque si me merecen los más caos de todos Y el mal que me deseen, que se les multiplique Yo sigo haciendo tickets y eso es sin bajar el zipper La golpe con el chipper y el palo adentro del system Que los mios no te ubiquen, te caíste Y yo no jodo con nadie, pa' que no jodan conmigo Me jodí por lo mío, esto no fue chivo Ellos me envidian, yo no los envidio A unos que eran mis amigos, pero ahora son mis enemigos Le mandaron al bro y lo dejaron vivo Estamos casando todos los días activos Me vieron bien y les dolió Deja que yo pille el que me sentió Ese cabrón me ronquí y se escondió Huele bicho, vamos a ver, ¿qué pasó? Llega hasta aquí, mucho me costó Pero aquí si es por respeto, lo arriesgamos todos Ey, cuidado donde se paren Si los pillan la mame No tengo ni que decirlo, ustedes ya saben Se fueron, estamos esperando que bajen Cuando sientan la brecha y nos llamen Y tú y tu corillo que me lo mamen, cabrón En el club, con la club, la baby Son del to' en la muñeca, un IP en el cuello y el placón A mí me es pa' cabrón, gracias a Dios Porque si es más de ser los más caos de to' Y es más que me deseen Que se les multiplique Yo sigo haciendo tiques Yo sé sin bajar el zipper La golpe con el chipe y el pará En todo el system Que lo menos tú y quien Te calla Mara, dime, ¿ya de ahí la pauta? Yo no sé, cabrón No la dejamos así, esto está cabrón Yo pa' mí pega alguien más Y si alguien tira, tiene que aplicarla, cabrón Si no, picha pa' el carajo Yo no sé, yo no sé, yo no sé Y pega cabrón y cabrón Cuando toca, toca Y hay que darle play Como la guerra de los lobos con M por Ato Rey Solo con violencia yo creo en la ley Ya ni sé cuántas veces la muerte se ha comido el fe Y en away, pero mis panas rompieron el relay Y el demonio de la tinta de regreso a la jornada Todos estos años con el predio no ha sido por ganas Si cojones me tienes de tener razón una corazonada Y te aplico por nada Tantas vidas inocentes las portadas Si tu mujer no tiene visa, denle octava de portada Así que no te pegues, baby, ya estás alertada Kendo, no te pongas abusador Baby, es que mi vida es complicada Pero el pueblo justifica Mi infancia no fue educada En mis ojos no ves nada Este odio lo custodio detrás de las pradas Hay muchos cantantes con películas cruzadas Y terminan en pesadillas su cuento de hadas Coño, Kendo, la jodiste Tú la tienes pa' arrancar la silla nuevo Suéltala de nuevo, Gaby Y el impacto de lo que te impacta Son como veretas Si el seguro se desgasta El tirador me paga el saco Si el costume es sola plata Aquí solo hay un demonio Dos cuarenta La mía cola de rata The Demon Regresó el Demon, oíste Regresó el maldanteo, muchachos Gaby Music De Lethal Weapon Green Jedi Los Marcianos ID Y esta vez Es con Davey, papi Tú sabes quién es Underwater Mira, dime las gold Tienen que mamernos el bicho, cabrón Tú sabes que el que anda con los que son Directamente es de la jungla Y huele, gran puta Los Marcianos Te voy a decir algo La familia Ahora un paso de nuevo Ronca Game Oye, y pa' ponerte claro No hay relevo Es que no hay peor ciego Que el que ve Y lo cierra de nuevo No te hagas el loco, cabrón Ustedes saben quién es el duro en esta línea Underwater Dile Jedi Dile Gaby Apocalipto comienza No te hagas el duro en esta línea No te hagas el duro en esta línea No te hagas el duro en esta línea No te hagas el duro en esta línea